Los agentes del Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza se encontrarían abrumados, en particular en la valle de Río Grande, para reunir informaciones de las familias y examinarlas, para decidir si liberarlas, detenerlas o expulsarlas. Así lo revela la prensa estadounidense. Con más de 130.000 inmigrantes que ya llegaron a la frontera de Estados Unidos desde octubre, con la posibilidad de superar el récord de llegadas de los últimos 20 años, las situaciones críticas, firman legisladores de ambos partidos. Y 150 migrantes denuncian no haber recibido documentos de tribunales y tener solo un papel de identificación sin valor inmigratorio legal. El CBP, en una declaración del domingo, dijo En algunos casos, las familias se someten a procedimientos de deportación más adelante en el proceso de liberación, mientras se encuentran en la estación de la patrulla fronteriza. Voz de América solicitó más comentarios a CBP, sin obtener aún respuesta al cierre de esta nota. Pero la Casa Blanca, en una rueda de prensa, explicó la razón de la existencia de estos inmigrantes sin documentación completa, a pesar de que ellos se encuentran libre de moverse alrededor del país, una vez identificados y liberados, sin tener nunca una cita en un tribunal. En las circunstancias estrechas en las que las familias no pueden ser expulsadas, la familia es examinada y puesta en cuarentena según sea necesario y se coloca en procedimientos de inmigración para comenzar. Entonces, si las familias van a ser deportadas y están esperando la deportación, no necesitan una cita con la corte y no necesitan un aviso para comparecer, porque ya se ha determinado que serán enviadas de regreso a su país de origen. Saki no especificó cuáles son las familias y los procedimientos de inmigración. Sin embargo, activistas denuncian la confusión entre los inmigrantes que no saben lo que pueden hacer o no en Estados Unidos, ni qué hacer en el futuro. Fueron liberados sin siquiera un aviso de comparecencia, lo cual, en mi opinión, no tiene precedentes de que va a liberar a alguien y espera que se presente sin una cita en la corte. Por ahora, estos inmigrantes se encuentran en un limbo legal, mientras que la administración Biden sigue repitiendo que la frontera está cerrada y que la mayoría de estas personas serán expulsadas. Jacopo Luzzi, Boss de América